Presentación por todo lo alto de las nueve hogueras que plantarán este año en categoría especial. La Plaza Seneca de Alicante acogió este acto que contó con diferentes espectáculos de música y baile. Las representantes de las hogueras especiales que se presentan al concurso fueron mostrando una a una sus propuestas al público. Florida Plaza La Viña, Carolinas Altas, La Cerámica, Florida Portazgo, Sagrada Familia, Polígono de San Blas, Hernán Cortés, Diputación Renfe y Seneca Autobusos. Las hogueras especiales son, lo he dicho antes, el cuore de la fiesta, de los monumentos, es decir, la parte más importante donde el circuito, muchas veces los alicantinos hacen un circuito para ver las especiales. Todas son importantes porque todas las hogueras, desde la sexta hasta la especial, son importantes, pero quizás las que llaman más la atención son las de hogueras especiales. Hay que reconocer el trabajo de los artistas también. Los artistas que hoy nos han enseñado estos bocetos son también magníficos artistas y estoy seguro que van a delitar a los ciudadanos que vengan a ver las hogueras, así como a aquellos visitantes que tengamos en nuestras hogueras. La ganadora del año pasado fue precisamente la hoguera Seneca Autobusos, con su monumento Amor-Odio. Este año vuelven a confiar en los artistas Algarra y Gallego, que repiten por sexto año consecutivo y que tienen una propuesta arriesgada, pero que con humor todo puede ser posible. Incluso que ganen por quinto año consecutivo el premio de categoría especial. Con fluidos intentamos tocar un tema un poco delicado, pero bueno, nos parecía que los fluidos corporales, que no se le duda, a veces puedes sacar hasta poesía de ellos, ¿no? Entonces, pues, un poco por ahí, ¿no? Cogemos un tema que nos ha tocado, algo que a veces es catológico, pero no va a ser así. Tendrá su parte trascendental y poética y a la vez divertida. Yo creo que va a ser una obra con un conjunto bastante bueno. Esta presentación estuvo marcada también por el 20 aniversario de la Asociación de Hogueras de Categoría Especial, cuyo presidente puso en valor la importancia de todos los monumentos de la fiesta, sean de la categoría que sean. La foguera es lo más importante. Alrededor de ella tiene que girar todo lo demás. Debemos cuidar la música, la pirotecnia, las bellezas, absolutamente todo, y las tradiciones, que es muy importante. Pero la foguera tiene que ser lo más importante para los alicantinos y lo más importante para los foguerers. La belleza del fog, Isabel Bartual, destacó el gran trabajo de los artistas y la competitividad como algo secundario. Los bocetos son impresionantes y yo creo que hay un nivel muy fuerte y muy grande. Muy divertidas, que estemos todos unidos y que la unión esté por encima de la competitividad y que todos disfrutemos mucho. Este año destacan en las categorías especiales la participación de tres artistas alicantinos y la inyección económica que recibe esta categoría con 9.500 euros por parte del Ayuntamiento de Alicante.